No hace falta que te diga que la Commonwealth está llena de locos. Al este de Green Tech Genetics, cruzando la calle, te toparás con una ubicación sin marcar llamada Parking de Kendal. Dentro encontrarás un vagabundo hablando con sus ratas topo, y cada una de estas lleva atadas al lomo dos minas de fragmentación. En cuanto te vean, las ratas te atacarán, volviendo hostil al vagabundo. Aunque si consigues pacificarlas con el extra amigo animal, el vagabundo no será enemigo, cosa que yo no conseguí. Verás que el Parking es el hogar de este NPC, y además, dentro de una jaula, tiene una ratatopo madre que debe usar para hacer crecer su ejército de explosivos con patas. Hay algo de loot en el lugar, pero te aparecerá en rojo aún si matas al vagabundo.